Te dicen que con los triángulos de un cuadrilátero, un cuadrilátero puede tener estos cuatro, ¿vale? Se tiene cuatro lados, la cual se es como las de lata, y te dan tres a uno. La suma de los ángulos de un cuadrilátero tiene que ser mayor o menor, si la suma de un triángulo es 180, de un cuadrilátero es 360, ¿vale? No, no es un completo, no es un completo, veamos, el cuadrado, que es el cuadrilátero más simple, el cuadrilátero más simple es el cuadrado, Fíjate que este mide 90, 90 y 90, suma el 360, ¿vale? Entonces la suma de estos cuatro también tiene que ser 360, si te dan estos tres, y tienes que calcular este, Tienes que sumar el top 3 y dejar el top 360 menos la suma de top 3, ¿vale? Vale.